Por su amor, yo quiero que tú le conozcas todas tus necesidades a él, que le conozcas a él tus problemas, todas tus situaciones de vida. Dile por qué has venido hoy aquí, que te trapo a este sitio. Dile a él de tu vida, de tus necesidades. Dile a él de tu vida, de tus necesidades. Y tú lo sabes. No te dejes interrumpir en este momento en tu oración. Yo quiero que tú hoy le conozcas a Señor. Tu corazón, bendito Señor, Señor. Yo te quiero a la madre, bendito Señor. Yo te quiero adorar y glorificar y darte muchas gracias Señor por tu presencia en medio de nosotros. Yo te quiero pedir hoy que entre en lo más profundo de mi corazón, Señor. Ven a sanar mi corazón, Dios. Ven a sanar mis heridas. Tal vez se repetirá un mil veces en esta oración y seguramente no recibí la respuesta. Tal vez sea hoy Dios que has buscado este momento para un besito. Ahora sí. Hoy ha venido Dios a ser necesitado de ti. Clamando por el tuyo de la vida, ¿qué es esto? Necesitado de tu misericordia, de tu mortal y de tu amor. Hoy ha venido Dios a ser necesitado de ti. Por tu amor en mi corazón. Ven, Señor. Ven a nuestro amor. Ven a nuestros corazones. Ven a Jesús que te necesitamos. Tú sabes cuánto nos haces. Ven, Señor. Ven aquí. Ven con tu espíritu. Ven, Señor. Ayuntarnos. 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 'Disit a manejarle. Íe sí chamordías. Ven, de un símbolo, Señor Dios. De corromp. Y de un símbolo, Señor Dios. Te oramos. Y te glorificamos, Señor Dios. Aquí estamos, Dios. Hemos venido a buscar Hemos venido a buscar Dios es la vida que bendecimos Hemos venido Dios Es un cambio Bendícenos Dios Llénanos de ti Señor Extiende tu mano queridos A su vez que estas vidas son Ven Dios que te necesitamos Ven Dios Inúntanos Llénanos Bendito sea Dios Porque tú eres inmenso Dios Porque en verdad nosotros Te necesitamos Bendito sea hombre Dios Aquí el honor Aquí el poder Aquí la gloria Aquí la alabanza y la acción Aquí estamos Dios Suplicantes Diciéndote Llénanos de tu Espíritu Santo Bendito sea Dios Psica Manachalia Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Bendito sea corn Dúñanos de ti Toda enana mí Sise Dúñate muy importante para mí cada día que me cuenta lo mucho que te necesito ven a venir a ti ven a venir ven a recibir mi poder corazón que tú lo vas ven a venir a ese poder corazón que te necesitas ven a ir a tu poder ven a ir a tu poder para siempre Dios aquí estoy lléname de tu Espíritu Dios 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 Para seguir un aviso, con Señor Jesús, tú vienes, y hazme dos mil, Ven sobre Jesús, que es desesperado, ven Dios, a invitar tu camino, Ven, dile, yo necesito Dios, sin ti no puedo, sin ti no soy capaz, es más, sin ti no quiero continuar mi vida, Solo tú puedes que nada, Dios, solo tú puedes que nada, Dios, Señor, yo te necesito, Y yo también necesitaba de su amor, dime a Él, Dios, lléname, pido un nombre de Dios, Ven a los llenos de tu Espíritu sobre mi corazón, sobre mi vida, sobre tu pecador, Yo me he ofendido Dios, yo he lastimado mi emoción contigo, yo he dicho Dios, Un distante entre Cristo, que quiero borrar, que quiero quitar, con la fuerza de tu amor, Ven a Dios, ven a los llenos de Dios, lléname, pido un beso, Ven a saciar, 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 coladar, com amén, irá me mitigar, para aут年, Ven a Halb grim, camina, ven a saciar, 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 Tómame y dame fuerza para seguir tu camino Gracias por ver el video